La 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 Ritmo colorizado, ritmo para vacilar La vacilar Ritmo colorizado, ritmo para vacilar Del África llegaron gran cantidad de negros Trajeron a esta tierra su sabor, su raza y su ritmo tan bueno Pasaron muchos años con penas y dolores Pero ni las cadenas evitaron el sonar de los tambores Tuvieron que trabajar, como el hotel mayoral Cheres de una libertad, y ahora nos hacen gozar Ritmo colorizado, ritmo para vacilar 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 Ay, mira como baila, como baila ese moreno A mí me gusta mucho como baila y como mueve sus cadenas Ritmo colorizado, ritmo para vacilar Ritmo color y sabor, ritmo para vacilar Ritmo color y sabor, ritmo para vacilar Ritmo color y sabor, ritmo para vacilar ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso es! Tienes sabor, rito y color Me chincha la cuna como mi tierra te juro no hay ninguna Tienes sabor, rito y color Tenías un quitar canela y un poquito de clavo de olor Tienes sabor, rito y color Del Perú para el mundo con sentimiento profundo Tienes sabor, rito y color Ritmo color y sabor, ritmo color y sabor Ritmo para vacilar Ritmo color y sabor, ritmo para vacilar Ritmo color y sabor, ritmo para vacilar Para vacilar Ritmo, color y sabor, ritmo para vacilar Para vacilar, para vacilar, para vacilar Pa' vacilar, pa' vacilar, para vacilar, pa' vacilar, para vacilar